No hay duda que los problemas complejos de la sociedad moderna requieren soluciones intersectoriales, multidisciplinarias y fundamentalmente que avancen en una línea superadora. No basta con la filantropía convencional que todos conocemos, pedimos compromisos de fondo con impactos concretos. Por eso yo creo que la responsabilidad social tiene que dar un giro de 180 grados. Si tomamos el campo de las empresas, existe una norma ISO que es básicamente una guía, aunque debo decirlo con un enfoque bastante conservador, ONG-ista y corporativo. Si la organización internacional de estandarización quisiera realmente demostrar interés en la responsabilidad social, el acceso a la norma debería ser gratuito. No creo que un organismo tan importante sufre una debacle financiera por permitir la descarga gratuita de un documento. Sin embargo, el hecho de que no esté disponible de manera abierta probablemente sea beneficioso para algunos. Entiendo que las acciones de responsabilidad social han permitido a nuestro gobierno bajar la mortalidad infantil del 26,5 por 1.000 en la década de los 90 al año 2013, datos consolidados del 10,8. Por otro lado, el índice de Gini que muestra que en la Argentina estamos venciendo la desigualdad, el coeficiente que en el 2002 era de 0,551, bajó a 0,413. Hoy nos ubicamos en los países de América entre los 5 primeros países de alto índice de desarrollo humano. Y yo sé que falta, y todos ustedes también saben que falta, pero estamos caminando, estamos progresando y estamos fundamentalmente cumpliendo con los derechos humanos y sociales. También pienso que a veces bajo el disfraz de la eficiencia y a expensas del pensamiento crítico y reflexivo, muchos especulan con buenas prácticas de la responsabilidad social que no son las correctas. Nuestro país inició en 2003 un camino de reconstrucción de su estructura institucional, económica y social, con políticas públicas acompañadas desde la efectiva democratización del poder y el respeto irrestricto por los derechos humanos y sociales. Sigamos siendo audaces, transgresores para lograr el bien común, porque asumir riesgos es un verdadero compromiso transformador. ¡Gracias!